1, 2, 3, 4 ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, amigo? Mañana es el día D Quiero pillar una comida ¿Qué señor no me recomienda tú? Sí, lo le vamos a pasar Vale, te damos a la gente primero Ese invierno me está desejando acá, mi amigo No hay metros Ideal para la corvina Mañana que la agua puede salir Mañana, sí, mañana será el día, señores Y mañana terminamos todo este Cumplimos la meta Para que la saque don Alberto la corvina Para que deje de hacer el video Aquí tenemos un Para los que pescan en la playa Un portico, y con el más incensual El descanso, el descanso, manos libres Caño y manos libres, muy bueno Muy útil para guardar los señores Mira, interesante Va a meter los señores ahí Le daremos esto, señores Y tomamos que pase Mañana, nos vemos Compré todo este tipo de artefactos Y se denuele de acá Para mañana Este de acá, vamos a ver cómo es Una caja para este tipo de señores grandes Y vamos a... El que vamos a poner mañana será este Este de acá Vamos a ver que tan bien no está la corvina Me aseguraron que está para eso Así que... Vamos Y este es para guardar la corvina Para que lo voy a pescar O en un bolso para guardar Miren lo voy a mostrar en el calle Nos vemos allá Ya tengo listo todo La silla El equipo Salva vidas Y todo Está tranquilo Vale, vale, vale No alternan esta vez Ya aquí en el puente Culebrón Como pueden ver Si no se les aprecia acá Hay muchos pájaros hoy día Buen síntoma Para la pesca Vamos que se vuelve Mucho tránsito a esta hora Generalmente Ya cuando son las 8 Dispa a las 8 Van todos a trabajar Hasta ahora que estoy aturado Tengo que esperar Ir a paso tortuga Pero sí Ahí me atura Vamos que se vuelve Esta vez no me cruzare Porque si lo hago Tengo dos caminos Que no me van a dejar el paso Voy a tratar de doblar aquí A la primera Ahí está el paso señores Tengo que entrar ahora Hacer mi city Pero voy a dar una Perfecto Entrando aquí A Paya Chandra Claudio con su Sobrino Ya lo entabló Es que vaya El novato que vamos a conocer hoy día Ahí está Ahora Estamos aquí Con Carlos de Concha Y vamos a experimentar Un novato Un sobrino Que está experimentando El Kaya Por primera vez Vamos a ver que se puede Lojar todas estas cosas Rápido Porque hay que hacer Oficial Este es el pedazo En la parte pensada De tener Kaya Hay que bajarlo De aquí Desconectar Todas estas zonas Para que eso Para que eso En la parte Por acá atrás En fin Todo asegurado El ideal no es evitar asiento Por eso Todo bien seguro Vamos a ver Ya estamos listas Ya Vamos que se mueve Amigos Aquí vamos a sacar El Cusurido de hoy Vamos a ver Cómo nos va con esto Hoy día Lo dejaré preparado Para cuando estemos mal Adentro Ahí viene el pasador Colocamos el pasador Acá donde corresponde Así Y se mete acá Es tan fácil Lo abrimos Lo metemos Dentro del este Es decir Es pez y soga Y queda ahí Y listo Y conectamos Están probando acá Y antes Estamos listas Otra caña Va a ser multivílementos Voy a dar rabia Con esta cosa Pero no es fácil Voy a quitarla Vender un sal Este es para peces De tipo Gigi Pesca tipo Gigi Vamos a sacar Y Con seguro Cortamos Para los detreos Señores Ahí está Aquí tenemos Los hermosos Gigi 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 Abremos El Lazo Ay Que emocionamiento Lo odio Porque cuesta Trabajarlo Vamos Se pega Ahí está Y lo pasamos Por cerca Ya Ahí lo vamos Y tiramos Y unimos El líder Ahora Y lo unimos Con el líder Ahí Cerramos esto Está bonito Acá Está bonito Acá Listo Esta caña Ya empezó Multifilamento Andrés Enrollamos Acá Estamos listos Dejamos listo El sonido Que vamos a jugar Para este caso Hoy día Vamos a ver Otra Cacho Nomás Estas cuestiones Cuando usan Puertas Con Nelon Del otro tipo Ahí Ya Suéltate 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 Este Este vamos a ocupar El luchador Que siempre He ocupado Muy bueno Que lo encuentre Aquí Donde el rupo Aquí mismo Está decidido Lo piden ahí Y lo van a encontrar Este es muy bueno Para todos los peces Cazadores Listo Dejamos Este pechado Acá Y Recogimos Listo Ya Guardado Ya Estamos listos Para salir A Predechan El tráfico Hasta ahora Así que No No Pero Por otro lado Está lleno Como pueden ver En la playa Hay mucha Javi Y Eso es Positivo Bueno Amigos Chaquetas Más Este señuelo Vamos a ver Que se puede Todo conectado Señores Estamos listos Y vamos Más pesado Pero Ya estamos Afuera Señores Ahí estamos Uf Ya Ya está En el agua Y Nos sentamos Está lleno De peces Ahí señores Aquí el agua Está lleno De peces Mira Acero En el agua Están Los cardúmenes Está Pero El cardúmen Está Aquí Frente A mis ojos Ya Estoy rimando Con una mano Y no es broma Para poder filmar Esta escena Pero en fin Se fue el cardúmen Pero quería mostrarlo Ya es para ver si Que lo vieron Ya Guardamos el rimo Como se puede decir Ponemos En su propio lugar Sacamos las lamas Que se me entrenaron Recién Cuando caminé Esta basura Esta basura Esta basura Como máquina Vamos a intentarlo Con este señuelo Y vamos a la suerte Si nunca se sabe Hay que estar predispuesto A todo Vamos que se puede Hoy todo bien preparado E incluso ¿Cómo será que este Amigo El ruco Me Facilitó Un producto Que es una bolsa Muy buena Para traer los pescados Y como hoy día Voy a pescar la corvina Y la bolsa Y la bolsa La tengo que atrás Me la quiero ver todavía Pero vamos a ver Que es como esto Para mostrar La rombos Si es que la bolsa Es una bolsa Conquera Pero nadie sabe Lo que es Pero vamos a ver Que es lo que tiene Ya Como pueden ver Es bien Material Hismético O sea Aislante No moja No traspasa el agua Y Tiene Un cierre Que se controla Con Con esto A ver No se cierra No se como Lo vamos a hacer Pero es que no se cierra Bueno Si uno va aprendiendo A usar Ah Pero se cierra así Se junta acá Se junta Estos dos Cierres aquí Y hay que Es cerrado Vamos a ver Si aquí Se cae la corrida Ah no Con todo respeto Tengo las amarras acá Están apurados Tengo dos Estas piezas Que no había Estas piezas Y saco los peces Caminando Para la playa Y para este tipo De callas Que estén callas Bueno Menos vueltas Estoy puro dando Un círculo Aquí Aunque me voy a entrar Con el lienzo Vamos Que se puede Estar vamos a estar listos Para la pesca De la corvina Se guarda ahí Están detrás Cuando llegue La primera corvina La vamos a guardar Allá dentro Vamos Que se puede No sé cómo decirlo señores Pero Tengo atrapado algo Vamos a ver Que lo que está Ya Voy a hacer la cámara Por acá Para que el filme Este otro también Es pesado Es pesado Pero no No tira Vamos a ver Que lo que Lo voy a mostrar Que estáis más lindos De otra vez Miren Esto Es La famosa Basura Cuántas veces Le he dicho No No boten Plásticos Al mar No No búsquedas 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 La maravilla del mar, miren, hay algo que se movió, o es un lobo, o es un pato, o es un pez, o quién sabe. Sigamos. Siento la pedadera muy liviana. Voy a ver qué lo que es. Vamos a tocarla. ¡Mira! ¡No! 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 ¡Ya, qué problema! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se soltó, parece que se soltó el seguro. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! Y gírate, Alberto, ¿cómo lo explico? Tengo que buscar una pieza, estar ahí. ¿Qué es la pieza aquí? Está en el pasado, no más. No hace fácil, no, no parece algo así. Ya. Tengo que tenerlo en todas estas piezas. Ya, estoy en todos los lugares. El pasado último, lamentablemente no me pongo a ver, porque necesito buscar una pieza, y entre acá, ahí, de aquí, y asegúren que no se caiga. Este pasador no me sirve, porque lo encontré muy delicado, me acuerdo que sería otra cosa. A ver, y esto que puede ser? Vamos a ver que tengo aquí. Esta es una barra especial, la venden en los chinos también, y trae una punta. Trae una punta para sacar de apuro cualquier cosa. Vamos a ver como funciona. Ahí está el perro, ahí entra, tendría que amarrarle algo acá, para que no se salga y caza o cierra, un elástico, una pinta, nylon, nylon de pescar, yo tengo. Aquí tengo este nylon, lo vamos a aportar, para ello creo suficiente, y lo vamos a aportar. Tengo que asegurarme que no se salga. Vamos que se puede. Es duro. Cerramos los cortadores. Yo voy a hacer un muro dentro de la tabla. Cerro aquí. Vamos que siga bien. Está bueno hacia delante, porque no haces enganches, ni nada. Con el agujer, me toma aquí. Vamos que se puede. Ojo. No hay problemas. Guau. Perfecto, entro, bravo, como digo siempre, vamos que se puede, estamos listos, seguimos, Dios nos dio los ingenios para que nos cruje algo y salir de estos cabos como pasó ahora, vamos, está en la corvina Miren esa mancha negra oscura ahí, señores, esto es un cardumen, espero que no estara equivocado, miren, vamos a acercarnos esa mancha negra que está ahí en el mar, está lejos pero vamos para allá, voy a decir un cardumen, porque está muy, muy oscuro, estoy llegando en la subvertise de tocar pajas de eso, vamos que se puede Ahí está el cardumen, entonces esa mancha negra ahí, eso está ahí, estamos, lo ven acá, eso es el cardumen, ahí están los peces Ven, 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 ven Ahí va el famoso cardumen, inclusive estaba el pingüino con él Esto será, voy a llegar allá, donde está ese bote, ese barco, lo voy a rodear por atrás, llegaría donde están los amigos miren, lo rodearé por atrás y caminaría hasta el puente Lando Y después regreso, ese es el círculo, vamos a hacer como ven aquí en el mapa, ese círculo voy a hacer ahora, vamos que se mueve Este va a parecer loco amigos, pero le voy a dar a este señor, que compré aquí donde es Ruko, darle todo el día de pesca hasta que salga lo que es necesario Si no, ¿para qué lo hubiera contado? ¿para qué lo hubiera traído? Vamos, tú puedes hacer esto, y usted también, tenga fe nomás, único que no hay que parar nunca, sigamos Ya falta poco para el barco, llegaremos allá, nos enviaremos, como pueden ver aquí en el mapa, y retornaría hacia el fuerte Lambert Hasta acá la corvina Ya amigos, vamos a cambiar este señuelo por el otro equipaje donde el Ruko, este de acá, es dorado, es de 80 gramos y más pesado Vamos a ver como lo hicimos con el, en este sector Tener fe nomás, vamos a tener fe, vamos que se puede, y esto es luminoso, muy bueno Que se puede Podemos caer, y lo vamos jugando después Miren el brillo, y este señor, un ambiente que tiene, y se llama las profundidades Vamos que se puede Este es el sensor amigos, llegamos a 3 o 5 metros, ya pasando un calumbre de acá, joder Está entrando la estructura, 5 metros y tanto profundidades, casi 4 Y, ay, espero que se han coordinado algo interesante, pero vamos a ver si impacta mejor Ya vamos acercándonos al barco, cerca a pocos metros, lo vamos a rodear y regresamos al fuerte Lambert Oh, acá viene más eh, otro calumbre más, vamos que se mueve Bueno, como escuchan ahí, mirá que hay peces, y aquí yo estoy controleando con una otra caña Ah, dos cañitas ahí, no me cuento, ah, tiene que caer algo, jajajaja A su último barco lo vamos a poner hacia atrás Esta es la ruta que vamos a utilizar hoy día, tras la corvina, escuchen Oh, hay peces todavía, esto es mítica que hay, así que vamos, que se puede Conoce usted el Pudú, un animal que se llama Pudú ¿Ese que está aquí en la foto? Sí Sí, sí, ese mismo, ese mismo animal, lo tienen acá, en este barco Vamos a lo que os vemos, al fuerte Lambert Creo que nos apareció, no lo veo en todo el teléfono Quizás por donde estará pescando, después quizás nos encontraremos, a mediodía cuando salga Bueno, yo sigo cada uno por su tema, vamos Vamos Listo señores, acá, la primera presa ¿A quién la traigo? Miren, muy bien Vamos, que duele Voy a avanzar un poco para que se quede el primer Porción que es Vamos, vamos, a sacar un monito Un monito que tengo para don Alberto Don Alberto Vamos Mi otro gallo Lo tengo prometido, así que aquí va Jejeje Ojalá no sea una sierra Últimamente es lo que me dice Es una sierra, bonita es Pero sierras yo no vengo de estar, señores Esta la devolveré Si no traje trapos Son muy idiotas para sacarla Veamos que puedo hacer Ya se ve la esquina que tengo Ahora se va Al agua Chao No vengo a pescar, señor No es mi intención Pero vamos al Guayal Sigamos ahora hacia el Fuerte Lambert Estamos dentro del barco allá Hacia el costa Fuerte Lambert Vamos a cambiar el rumbo Y nos vamos tras la corrina Ya en este sector Vamos con rumbo Fuerte Lambert Allá al extremo de allá Vamos que se mueve Allá al fondo No sé si se alcanzan A pesar de la cámara Voy a dar un zoom máximo Está una parajada enorme Para allá vamos ahora Vamos que se mueve Ya estamos cerca de los parajadas, señores No observen, ahí están los pájaros Ahí está el carrumen Muy bien Por allá vamos Vamos que se mueve Esta vez necesito pescar un bonito Que lo tengo recomendado por un amigo Vamos, allá vamos por el bonito O lo que sea Escuchen las galletas como gritan Están desesperadas Ahí vamos, señores Ahí esperenme Ahí vamos, señores Ahí está el carrumen Ahí vamos, señores Ahí está el carrumen Vamos que se mueve Que los lobos están comiendo Sí, aquí está Vamos que se mueve Están los lobos ahí Y los desperdicios se los quitan Ahí están los lobos, ¿eh? Ahí somos uno Se los quitan los pájaros Arroyotas Vamos, en este caso Vamos, que se puede Vamos a atravesar este paño Y qué pasa Están los lobos ahí Espero no tener problemas con ellos Ahí uno Ahí uno Están los lobos que se están alimentando Porque se agumen acá Vamos, a arrasar con todo Oh, no me morde el señuelo Ja, 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 ja Ya estamos aquí frente a frente Ahorita como se pelean Las sobras O sea, no las sobras Los lobos están ahí comiendo Viene como comen los lobos ¿Qué me voy a comer los lobos? Es impresionante Pero son los lobos No el carrume Pero el carrume está acá, ¿eh? Déjame callar los lobos Señores, aquí me atacan los lobos, señores Oh, no Estoy rodeado de lobos Oh, fuera, fuera Oh, ja, ja, ja Como sienten que son Están los grandes sueños Oh, 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 se asustaron Oh, oh, grandote ese género Macho, macho padre Están todos ahí Ay, espero que no Ya, vamos Que se puede Están todos los lobos Y los lobos señores Están siguiendo todos lobos Que voy a ser Vamos, papá Apúrate Ahí están Están todas las niebras Pero no No vemos Las otras pesas Están asustadas Están puros lobos No más Se me están acompañando acá Y ya vamos a Fuertogun Que ya Así que estamos en el camino Lamentablemente Son puros lobos No más El carrume Que ya he pasado De peces No están aquí O sea, estaban aquí Pero están asustados por los lobos Así que es difícil que me quiten Nos vamos con esta familia Hacia el Fuertogunberg Al gran enemigo Que tiene problemas Con su kayak Por ciento Por ciento Que no mordas Ninguna de las dos señoras que tengo Ya, luego Fuera Con su madre Su clan Su familia completa Nos dejo Y seguimos Hacia el Fuertogunberg Vamos a ver Vamos a ver esto rápido Que entro a los lobos Tú no puedes No veas tiempo a los lobos No vas a perder Vamos a recuperarlo rápido Vamos a poner la primera salamba No se preocupa Vamos Vamos a ver No sé lo que será Pero Corrible no es Mejor una sierra Un monito No un monito tampoco Un monito tira Bueno, si también tira Pero Ay No tanto Ahí lo vemos Oh no Es otra sierra 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 Oh no No, 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 no Lobos Suéltamela 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 Es mía Es mía Es mía Vamos Esa sierra es mía No Farah Te fuiste Es mía Era mía la sierra Te la quité La sierra Fíjese Uy Se me la dejaron Pobrecita Ya Ya La vamos a devolver Porque no como cierra Listo Listo Voy a llevar de acá Para que se mueva Y sacamos Los insoctes primero peligrosos El otro Lo hacerlo con alicates Pero lamentablemente Ya esta muerta Listo Listo Ya salió Y señores Esto se va Al agua También esta muerta Ya esta muerta Ya no puede hacer Vamos a ir a mí De repente Chau Chau Chaleo La mataron antes Que la vamos a hacer Ya se fue De su criodilla Era una sierra Estaba concha el lobo Miren, miren, ahí esta el lobo Ahí se la esta comiendo eh Si esta el lobo Es muy raro Ahí se la esta comiendo eh Esa es la que pesque yo Provecho Y gracias Y la salpica Mira Se hace un chumbe Que te da el tiro Esa es la sierra Osea Alimenté al lobo Jejeje Mira Lo que terminé de comer Provecho Gracias No hay de que Ya Sigamos Ya terminé el lobo Y vamos donde Don Claudio Jejeje Ya me encontré Con mi amigo Claudio Y su sobrino Vamos a ver Que pasó con su kayak Tiene que estar Que ahí Un caldo Pequito Si Se viene Pero no va a sonar Si Si Estaba Tengo el lobo, si que estuvo el luchado, encontré un lobo que me han quitado la pesa ya no importa si estamos bien ahora si, voy a ver que le pasó a tu tío está bien en este momento perfecto, eso es lo más importante, yo estoy igual a mi se me soltó el seguro de la aleta y sentí suave los pedales y lo revisé y se estaba cayendo ya se había perdido la aleta voy a cruzar para ahí para que no entramos si, porque bueno, los molnitos me han salido dos cierres nomás y una me la quitó el lobo y la luché con el lobo, le dejé una gracia más o menos si, todo, todo, todo el barco, ten cuidado con el barco, ten cuidado con el barco, ten cuidado con el barco alto en su lado, va saliendo amigos, están todos bien acá, sigamos a seguir tirando el barco, el barco se está retirando en este momento y nosotros seguimos pescando aquí nos encontramos con el problema con el barco el problema con el pino se les salió de acá, está bien la tuerca se escurrió y se suelta se tiene suelto, vamos a tener que amarrarlo para que no se le haga ocurre que eso ¡Vamos que se juegue! Estamos muy entusiasmados por estos lados Han salido pocos peces Ninguna gorrina hasta el momento Así que estoy tranquilo Pero las tengo que sacar yo ahora Aquí va ¿Cómo estamos? ¿Algo, algo? Igual las sierras las revolví Necesito un mono Señores, aquí viene uno Espero que sea el monito que necesito Vamos Vamos A recogerlo más rápido Ahí Antes de ir el lobo, porque le da mucho lobo Mujeres, no sea sierra, señores No quiero sierra Vamos, aquí viene Aquí viene Bien, es un monito, sí, señores Aquí lo tengo, ¿eh? Un monito Bien, el monito que tengo encargado Para el señor Alberto Lo vamos a llevárselo hoy día Vamos a guardárselo ahora Vamos a ocupar la bolsa que traje, señores Para ver cómo queda Vamos a ver Primero vamos a sacarlo de aquí Aprendí, señora, a usar el alicate ahora, señores Nunca así, porque no Creo que así, salió todo, ¿eh? Qué fácil es Ya saben, alicate Vamos a utilizar la bolsa Ahí está, señores Y Adentro, ¿eh? Adentro Y los otros tapos Vamos, ahora los cerramos acá Se pone que ahí nos debe escaparse Y los llevamos atrás Esa sirve para no estudiar el bote Lo tengo que abordar Y vamos que se puede Estamos todos, como cuatro callistas Entonces vamos sacando sierra Y el famoso monito Que saqué recién Ya, recoge nomás Recoge nomás Aquí acaban de pescar Somos, señores Vamos a ver qué es lo que trae El novato ya tres El tercero ya Al cuarto ya, señores Wow Acá hay que corregir a cada amigo Concha Vamos, dale que el lobo Después de estar tan cerca No le vi mucho tiempo Levante y recoge Levanta y recoge Coisa que no te canse No te presione tanto Ni No te lleve tanto En el carrete Es un monito Para la forma de tirar Es un monito ¿Ves? ¿Cuál es tu nombre? Don Diego ¿De dónde vienes? Ah, de acá Llámale ¿Ya? De claro Sí, estoy conozco Si, 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 conozco Primera vez ¿No es cierto? ¿Cómo encuentro esta actividad? Baja en la calle Eso, baja y recoge Este es un novato Está recién vendiendo A recogerlo Eso, ahora baja en la calle Y recoge Eso ¿Y qué número es? ¿El cuarto? El cuarto Ya, se ve Si hay más suerte Los novatos Que los viejos Aquí va a buscar Ya, con cuidado Tenía estos canchitos Mira Esto De este tipo ¿No? Ya Uno de esos Le ponen los cicos así Y luego Se va a ir Te lo puedo facilitar Pero Aquí estamos ¿Con quién estoy En este momento? Con Jonathan Ibacachi Con Jonathan Ibacachi Otro pescador más ¿Cuánto guía usted? Nada No importa Paciencia Sigue ¿Usted es novato? ¿Es novato? Ah, ¿cuánto? ¿Qué salía hasta? ¿Qué número salía ahí? Ah, ¿no? Ah, ¿entonces cagaste? ¿Son los novatos pescan hoy día? No, solamente los novatos Estamos con varios participantes ahí Están tratando de guardar el novato Y es su cuarto bonito Que he pescado esta vez Ahora vamos a salir tirando Porque la práctica es pescar Nomás Y después al agua Este fue ya el amigo Con cuatro ya Cuatro bonitos Tiene El primer Primera vez que sale en callas Y eso era todo Oye el multiviramento Acá en la punta Estos tendrían Y hay que saltar Si no, que es un cacho No, no, no Que se apriete y ya sale Que ya sale Con el riesgo de que te pegue la caña Así como que se saltan Aquí la caña Salen, salen, salen Oye el multiviramento Oye, oye Y eso era todo Ya, salen Vamos, sigamos Sigamos, sigamos Aquí no se pasa nada Es amigo acá ahora Yo me dirijo Allá de la punta Del fuerte Lambert Para buscar la corvina Ahí detrás Vamos Ya no ustedes Que soy mal amigo Pero La corvina es primer Desperdida Por lo tanto Yo voy tras la corvina Ahora si no Se toque un minuto Que me quedan Para ir tras la corvina Llegaré en este punto Al faro Y de regreso Y eso Vamos a ver Que pasa Pues llegué aquí Frente Lambert Y ahora Me toca dar La vuelta del círculo Y regresar Porque el tiempo También tengo corto Y espero que salga La corvina En este sector Y si no Será para otra oportunidad Vamos a ver No hay que perder esperanza Vamos Aquí hay más turbulencias En el mar Estamos allá El mar adentro En el norte de las olas Pero vamos Que se puede De las corvinas Donde siempre sacan Espero tener suerte Y ahora Vamos Que con esta chispa De aquí Esta que está acá La foto La traje De donde De don Ruco Lo que está acá Lo que es Que es el tío Ruco Lo que se conoce mucho Es un profesional En el 20 Y artículo de pesca Y todo tipo Y además Te capacitan Con todo tipo De información Con respecto todo el pez que tú quieres atrapar, así que si tú eres novato, aprovecha de ir para estos lugares. Vamos, te lo estoy diciendo yo. Ah, a todo esto. Coméntales que yo les dije, les pedí una rebaja, así que no hay problema. Ya, si quieres, alfar a Punta Tugas y daríamos la vuelta, como ven aquí en el mapa. Y realizamos la playa de Xanga. Hice lo que pude esta vez, si no es un día, será mañana. Llegamos camino a playa de Xanga, señores. ¡Vamos, que se puede! Ahora, para regresar, vamos a sacar la caja, esa coquilla de acá, para darle un nuevo, un barro que voy a dar regreso. Vamos ahí. Llegamos esto. Esta caja, ahí encerradita. Por lo general, nada, nada fijaos. Fijaos, mantiene esa posición. Vamos a ir para sal, si no, será. Camino, camino, ah, camino a la playa de Xanga, disculpe. Hice lo que pude, pero no salió la chanchita con esta señuelo. Pero no hay que dejar de, no hay que rendirse la palabra clave. Si no es hoy, será mañana. Así que en una próxima oportunidad, espero sacarla. No creo que el camino a la playa saque una. Si ocurre, eso lo firmaré. Pero sería muy rascudo. Ya, amigos, los dejo y nos vemos en la playa. Aquí viene para acá. Vine para acá, sí, señores. Vine para acá, tengo todo controlado. Vamos, que se va ahí. Vamos, vamos, vamos. Se soltó, señores. El camino, este paseante superficial, de aquí a la playa de Xanga. A ver cómo nos va. Es el de tipo floating. ¿Veis? ¿Veis también? ¿Veis? ¿Veis ahí? ¿Veis? 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 Qué bonito, miren. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, este bonito. La voy a tratar de rescatar. De soltar, porque yo no quiero más. No pensé firmarlo como devolví, pero ya está libre. Vamos, vivimos en la costura. Ya vamos terminando. La experiencia de esta aventura. Espero haberlo atendido o a él ha entretenido algo diferente. Esta vez fue con la lucha del lobo. Me quito la presa de la sierra que iba a devolver. Y esa experiencia así. Bueno, un monito, dos monitos. Uno no lo volví. El primero me quedé con él. Ya tenía uno, así que el otro no lo volví. Estamos todos bien. Hasta el momento. Nos veremos en la próxima oportunidad. Como pueden ver, el cardumen ahora está aquí en la playa. Aquí está el cardumen, señores. Yo acabo de llegar acá, tengo el cardumen listo. El cardumen está atrás mío, sí, aquí está. Ahí está todo el cardumen. Bueno, así es la suerte. Más adentro, más afuera, están a buscarlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Más adentro, más afuera, están a buscarlo. Gracias.